muy buenas a todos chicas de youtube sonar si estamos en un nuevo episodio de super mario maker dos chicos y hoy que es viernes tocará niveles mundiales pero antes de eso quería recordar que tanto lunes miércoles como viernes tenéis episodio de super mario maker donde los lunes subiremos el modo competitivo que lo que trata es de junto yo y otras tres personas como a la misma partida ya que es un son en niveles online donde el primero que llegue a la meta gana y al ganar por ejemplo si ganamos nosotros el primero tiene que ser el primero ganamos unos puntos que nos hace subir de rango chico así que es importante llegar el primero para subir de rango contra cuanto más rango mejor cuanto más rango pues mucho mejor después los miércoles tenemos los mapas de del modo super experto donde de momento estamos en el modo difícil donde hay que ir entrenando un poquito más para después llegar al modo muy difícil donde demostraremos que somos unos auténticos cracks y después el viernes que soy tenemos los mapas de los niveles mundiales y los y vuestros niveles de suscriptores que podéis pasar por los comentarios de los episodios tanto lunes miércoles o viernes me podéis poner en cualquier episodio donde yo lo leeré y subiré vuestros mapas así que hoy como dos de vosotros me han pasado dos códigos para jugar lo que haremos será jugar a vuestros mapas primero así que y también uno que me habéis recomendado mucho así que aquí los tengo uno sería este de de flor islava que es este de aquí y otro sería este de winter hascon así que estos son dos niveles que me habéis pasado vosotros de suscriptores y después está este que me habéis recomendado mucho que es un mapa muy difícil y que a ver si puedo pasar más y que chicos vamos a probar el primero de flor islava y a ver qué pasa así que dentro vídeo bueno chicos pues vamos allá este es el primer nivel de flor islava le ha creado un chico que se llama gaminos y se le han jugado 348 personas y solo el 1,52% se lo ha pasado así a ver si nosotros llegamos a ese porcentaje y vamos entramos pero así que vamos allá y se le ha pasado en un minuto eh así que mucho cuidado que estos son niveles de suscriptores y pueden ser muy troles vale segundo intento chicos vamos vamos vale perfecto nooo ahora que había llegado no puede ser aquí con cuidado con cuidado salta cuidado que hay hielo vamos ahora salto corto y lo duro por aquí vamos cuidado que la lava sube vamos vamos de momento bien 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 vamos por aquí uff menos mal no tú no vete 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 no la lava la lava no no lo siento mucho por este nivel no puedo pasármelo llevo más de media hora jugando este nivel de momento no puedo pasarme este nivel así que lo probaré más adelante y si me lo puedo pasar no subir al canal así que bueno chicos este es el segundo nivel de suscriptor que tengo y es de un español llamado infecto y es de winters has com han jugado 43 personas y solo el 0,28% se lo ha pasado a ver si nosotros somos uno de estos que espero que sí y así que let's go chicos hostia oh que dices vale vale lo he pillado lo he pillado lo que hay que hacer perfecto esto resbala así que mucho cuidado me voy por dios que golpe me hago en el dedo vale vale wow le he pasado le he pasado le he pasado bien genial wow no ahora que es esto por dios no que esto que vale ay madre mía madre mía como no por dios que quiere que haga aquí que quiere que haga aquí que quiere que haga aquí uh le he matado le he matado le he matado le he matado no se ni como uy vale vale eh balanceo balanceo y poder luigi uy 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 que es esto que es esto fuera ay que traje la bomba no puedo saltar vale vale y como salte yo uh vale vale me entrega esta tubería esta tubería que será que será pero da igual uy que será uy salta vale eh a ver si puedo ir por aquí uh tira por allá tira por allá tira por allá tira por allá vale vale hay que meter una bomba no dame un checkpoint por dios un checkpoint go con la bomba vale a ti te dejo ahí a ti te dejo ahí uh vale vale eh vale vale perfecto 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 vamos a estar ya está 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 ya me intriga que esto de aquí eh me encantaría haber cogido el casco pero no tengo ni idea de como cogerlo no solamente se dio con una bomba pero así que vamos a continuar por aquí ay asqueroso te odio maldito al creador de este mapa vale chicos ahora probaremos el nivel más difícil que está actualmente en super mario makeros y sólo coméis el 0,2% se ha pasado este nivel y han jugado 44.000 personas chicos es un remake del 1 del mapa 1 1 del marion del mario creo que primero de todos así que mucho cuidado con esto así que he visto muchos vídeos de esto así que es una fumada de hoy e impresionante vale a principiar wow vale me cago me cago a ver a ver me cago me cago en el desgraciado que ha creado este mapa si te claro no lo digo me cago en todo con con que llegue solo llegue a la primera cajita esta ya estoy a desfecho me cago en todo vamos esta es la buena esta es la buena ah ah ay ay que hago aquí 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 por dios dios he llegado lo más lejos posible me cago en todo vamos que puedo que puedo que puedo no puedo no puedo corre corre espera 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 ah 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 bueno pues eso es lo más lejos ah pues eso es lo más lejos que puede llegar a este nivel está jugando hace cuánto tiempo a estos tres niveles ninguno me lo he pasado pero bueno ha sido bastante divertido sostener los mejores momentos de cada uno de estos niveles y solamente cuando tenga más tiempo me los me los pasaré eh todos incluido este este chicos lo prometo que algún día me lo pasaré ahora chicos ahora sí que sí vamos a probar niveles mundiales los más populares así que vamos allá a ver si me pasó alguno en este vídeo pues ahora sí chicas vamos a jugar a los más populares y vamos a ver el primero todo es que ya es un nivel japonés así que mucho cuidadito ese y pone masa y la verdad es que se la pasa bastante gente siendo un nivel japonés y creo que solo tardan un minuto casi dos así que no sé lo que habrá así que mucho cuidado vale en la wii vale tenemos tipo de sobras así que no hay problema con esto eh uy que hago aquí que hago aquí ah espera espera que esto es automático no es automático sí oh oh corre es una nave espacial oh que guapo que guapo yo quiero ir aquí al principio corre vamos fuente nooo no me hagas nada no tu no adiós uy que me cae en el cuente no te caes en el cuente no te caes en el cuente no te quiero vale adiós no me hagas nada no me hagas nada no me hagas nada soy inmortal bueno bueno entonces es mamita ahora es bastante chill la verdad es muy chulo así que por si acaso me voy a poner mali oh no fuera 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 no me mataréis soy inmortal mira mira que guapo eh simulan que son ovnis que guapo amo moneditas pa mi moneditas ya que pasa check point ya esta vale ahora es por aquí supongo vale vale esto que es no tengo ni idea ah vale es el apolo el apolo 13 no o algo así que guapo el área 51 que guapo estamos en el área 51 uuuu que es esto un dejanos pa mi que gra... uy bueno ya tengo una corre uuuu vale hay que activar esto perfecto que guapo uuuu 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 el área 51 chicos estamos aquí con todos los alienígenas descubiertos hasta ahora uuuu madre mía me han estado gustando mucho señal uy no vale por aquí vale ahora que que susto que... uuuu tengo miedo a ver esto que simula que es un ovni un ovni uuuu uuuu que guapo bowser ven aquí Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Ajá! ¡Ey, no! ¡Toma! He eliminado Chicos, hemos eliminado Al ovni, ¿ahora qué? ¿Ahora tengo que ir por aquí arriba? ¡Ah, vale! ¡Bloque bow! ¡Genial! ¡Uh! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ay, no puedo pasar! ¡No, no voy, no voy, no voy, Clinton! ¡Chichi! ¡Perfecto! ¡Perfecto, ya está! Y chicos, nos hemos pasado El área 51 ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Paparapapa! ¡Míralos en los alienígenas! ¡Uh! ¡Hemos conquistado Los ovnis, chicos! Pues un genial, por supuesto Vale, chicos, pues vamos a probar el segundo nivel popular Que es de otro japonés y a ver 82% de éxito, así que No parece que haya mucho problema en éste Así que, let's go Hay una G, una B, una F y una G A lo mejor si era la sigla de su nombre Pero, madre mía ¡Fight, police, boom, twice! Madre mía, vaya sin guay, es que tengo Vale Eh, si en teoría En teoría he desactivado de esto A ver, ¿qué quiero? ¿La de esto o la de esto? Vale, por prefiero la de esto ¿La flor de fuego y no la nueva? Vale Vale, ¿qué hago aquí? Aquí era la otra Vale, chicos, segundo nivel Y vamos a... Ah, vale, aquí te dan para elegir La flor metálica o la de fuego Así que vamos a probar la nueva, chicos La flor esta metálica Y a ver qué tal A ver, qué... ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! Me ha encantado Vale, pues la idea era coger esa Vale Vale, vale Esa era la mejor idea Vale, perfecto Si me hubiese seguido la flor de fuego Solamente no podíais haber avanzado Vale, ahora por aquí Y... Ahora ¡Ay! ¡Oh, genial! ¡Tutututututu! Me encanta ese nivel Hay que pensar ¡Tutututu! ¡Fuera! Vale, vale, vale Por aquí ¡Ahora! Eh, pero si le he dado, ¿no? ¡Qué raro! A ver, ¿otra vez? ¡Ahora! ¡Qué raro! ¡Ah, ah, ah! A ver si hago así ¡30! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, vale, vale! Me tengo que quedar justamente aquí Vale ¡Ah, ahora! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Bien, bien, bien! Solo había que ir un poco más abajo ¡Uh! ¡Cuidado! Vale A lo mejor tengo que ir otra vez ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ihh! Hay que haber un momento ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ahora! Vale, no lo he pillado ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Perfecto! ¡Ya está genial! ¡Tu, tu, tu, tu! O sea, me está causando Bueno, cuesta algunas cosas Pero me está encantando Vale No tengo una idea ¡Tu, tu, tu! ¡Incrible! ¡Tu, tu! ¡Ah, vale, vale! Tengo que ir por aquí Vale, perfecto Vale, que no lo había pillado ¡Oh! ¡No! ¡He pillado esa! ¡Esta no la quiero! ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué hago ahora? Vale, vale Por aquí, perfecto Espero que no quiten la otra flor porque si no la he cagado ¡Ahora hay que pasarlo con la otra flor! ¡Ah! ¡Qué guapo! Vale, pues solamente esto lo paso un poquito más rápido ¿Vale? Vale, ¿ahora qué? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Perfecto! Vale, así que tienes las dos posibilidades, ¿eh? Pues esto es genial A ver, ¿qué hago ahora? ¡Uh! ¡Bien! La llave ¡Qué guapo está este! A ver, ahora por aquí ¡Ahora! ¡Vamos a ver! Pensemos, pensemos Ahora, perfecto Genial Así, utilizando la cabeza, chicos Ahora Vale, ahora por aquí ¿Y cómo consigo yo esta llave? A ver ahí No tengo ni idea Pero creo que ya está, ¿no? ¿Es el final? No, check point Más cosas, ¿eh? Vale, vale Pensemos Uh, genial Ay Me la puedo No, cuidado, ¿eh? Vale Vale, por aquí, por aquí No, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? No Me he pillado Ah, vale, por aquí Vale Salta Salta Perfecto No le he cagado, creo, ¿eh? Creo que le he cagado Vale, vale Es por aquí Ahora con esto Uh Ahora Genial Y ya está, chicos Así se pasa Vale, ahora que Ah, por aquí Por aquí abajo Perfecto Vale, es que me ha gustado pillarlo, ¿eh? Y ya está Uh Ah, no Vale, ¿ah por aquí? Vale, vale Hay que elegir otra vez el camino Vale, es largo este nivel Y ya está, chicos Pasado Pues este nivel le doy Un genial Un súper genial Me ha encantado Vale, ya está entrado Para volver a darle Un genial Así que, chicos Tercer nivel Otro japonés Y a ver Cuánta gente se le ha pasado este Eh 31%, ¿eh? Así que Vale El porcentaje va bajando Así que Mucho cuidado Y a ver Sí, te sé Tener nivel Tener nivela ¿isé Tener nivel Cuántas Tener nivel No Y chicos, final Pues chicos, haremos el último nivel de niveles mundiales que me mandó un genial, por supuesto Un minuto, tú ¿Cómo se habrán pasado un minuto? Pues ya le daba un genial, así que vamos al último y siguiente nivel, chicos Vale, vale, este es inglés, así que cuidado 20% de éxito, así que va bajando mucho, ¿eh? Y en 15 segundos, tú The last of the clouds Me tengo que dejar... ¡Uh! Vale 50 segundos, este se lo han pasado Vale Vamos, que estoy ya le he pillado el truco ¡Uh! ¡Vamoo! ¡No! Vale, vale, me dejan subir Genial ¡Vamoo! ¡Vamos! Ahora Cuidado, cuidado Genial, checkpoint Vale Pues me fiaré de esta tubería azul Vale, abajo ¿Cuál era la rosa? Era la rosa, pero por si acaso voy primero ¡Aaah! Voy por esto ¡Vamooos! Vamos a ver, aquí, chicos ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Uh! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que asqueroso! Cares que heII todos han puesto esto ¡Vale! Vale, creo que esta me la he pasado de pura chorra es... ¡Aaaaa! ¡Genial! Ahora ¡Que asco, que 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 asco! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Por fin tubería azul! Vale Y chicos, ya está A lo mejor la tubería rosa era mejor, pero... Ah no, era más difícil le ponía ¡Tú! ¡Pam! Bueno chicos, hasta aquí llega el nivel mundial De seis suscriptores Ah, por supuesto, un genial Por supuesto que me pasaría los niveles Que no me he pasado al principio Que son los que me habéis pasado vosotras Así que no os preocupéis que esos me los pasare Y subiré un vídeo al canal Y si tenéis más mapas que queréis que jode O vuestros mapas Pues ponedlo en los comentarios Y yo lo jugaré el próximo viernes Que son niveles mundiales y de suscriptores Así que chicos, ha sido un placer Y espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que aquí abajo, en la descripción Ustedes mi Twitter para seguirme Podéis apoyarme suscribiéndonos al canal Y activando la campanita para así saber Cuando os subo vídeo y podéis compartir este vídeo Con vuestros amigos y amigas Y dando un buen like, así que nos vemos En el siguiente episodio, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!